Si os habéis encontrado algún pollo caído del nido, es fácil que os preguntéis, ¿cómo voy a alimentarlo? Para eso he montado este vídeo, de manera que pueda explicaros fácilmente cómo hacerlo. Necesitamos comida para cachorros de perros. Este tamaño es el más pequeño, puede ser mayor, no importa. Lo que sí es importante es que sea comida para cachorros y no para adultos, porque tiene una cantidad mayor de proteínas, que es lo que necesitan los pollos cuando son pequeños. La de adultos quizás fuera un poco pobre. Si es de buena calidad, pues como todo, mejor porque normalmente está más equilibrada y nos servirá mejor. Necesitamos también un huevo duro. Necesitaremos también un bote, referentemente de cristal, de boca ancha, la boca ancha para poder meter las cuchillas de la picadora, y una jeringa grande, de las que se llaman de alimentación, que se encuentran en las farmacias. Estas jeringas son mucho más grandes de las inyecciones, normales de inyección. No es difícil encontrarlas. Y necesitaremos también un poquito de agua para remojar la comida. Aquí tenéis la cantidad de comida, más o menos, que hay que poner para mezclarla con un huevo. No es necesario que sea exacto. No puede ser un poquito más, un poquito menos. Lo primero es meter la comida en el frasco de cristal y le añadimos la cantidad de agua suficiente para cubrirla. La comida puede tardar un par de horas o tres en acabarse de remojar. Va bien darle un pequeño movimiento a un par de veces para que se remoje uniformemente. Aquí podemos ver cómo ha de quedar la comida una vez que esté remojada. No tiene que quedar agua, porque si no quedaría una sopa y al querer dársela a los pollos con la jeringa podríamos ahogarlos. Pues bien, una vez que ya la tenemos así, cogemos el huevo duro y lo abrimos. Se le podría echar la cáscara. No habría ningún inconveniente. Lo único que pasaría es que a la hora de picarlo normalmente quedan los trozos de cáscara demasiado grandes y no pasarían por el tubo de la jeringa. Entonces es preferible quitársela. Echamos el huevo dentro para picarlo después todo junto. Así. Bueno, pues ya está. Como veis no tiene que quedar ningún trozo duro ni sobre todo trozos de la clara del huevo demasiado grandes, porque si no se atascarían al ponerlo en la jeringa y si salta de golpe apretando podríamos matar a los pollos, romperles el buche. Bien, pues aquí vemos qué textura tiene que tener la comida una vez que está acabada de picar. Pues el siguiente paso es coger, desmontar la jeringa y usando el dorso de la cuchara ir llenando esta de comida. Usamos el dorso porque de esta manera es más fácil irla apretando y que no nos queden burbujas de aire en medio. Si nos quedan burbujas de aire lo que pasará es que la comida saldrá a más presión unas veces que otras y lo pondremos todo perdido. No hay problema porque les hiciéramos daño, pero lo íbamos a manchar todo. Podéis ver que queda todo bastante uniforme y no han quedado burbujas de aire en medio. Ahora ponemos el émbolo y lo apretamos hasta que llegue a la parte de arriba y salga la comida. Esta es la consistencia que debe de tener. Es decir, que no se caiga ni que tampoco haya que apretar. Un consejo que os doy con estas jeringas es que normalmente no duran muchos días. Al cabo de unos pocos días empieza a agarrarse la goma del émbolo y es preferible buscar otra nueva porque es difícil arreglarlas. No sirve poner aceite, ni talco, ni ninguna otra cosa. Pues ya tenemos la comida preparada. Ahora solo falta darles de comer. Como veis, cuando son así pequeños no es necesario hacer demasiado para que abran el pico. En cuanto oyen ruido, lo abren y es muy fácil alimentarlos. La ventaja de esta jeringa es que lo mismo que tengas uno como que tengas veinte es muy fácil. ¿Es conveniente hacer igual que los padres? ¿Limpiar bien el nido? Para eso se pueden utilizar unas piensas como estas o incluso mejor de plástico. También es fácil encontrarlas en las farmacias y son baratas. No olvidéis que de vez en cuando, con una jeringa más pequeñita, hay que darles un poco de agua. No mucha y tampoco es necesario que le deis cada vez. Tened en cuenta que esta mezcla no es adecuada para los pollos de especies granívoras, como jilgueros, verderones... Para estos, se encuentran en las tiendas de animales unas mezclas ya preparadas. Como supongo que no todos vais a saber distinguir a qué especie pertenece un pollo que os habéis encontrado, intentaré aquí poner unas cuantos para poderlos reconocer. Un mes tiendas, capaces de poner en las tiendas más o menos calintas y observar la terratación del yero. Ahora un otro rippleän müster, quiero asegurarnos de ello que Escuta. Cuánto Care la saram, tengo una mirada pegada mas también los chisesRobert. ¡Suscríbete!